Tenemos videos, tenemos fotos, no le vamos a tirar tierra a este tema, esto está partiendo. Hay mucha gente, y te lo digo, mucha gente está muy preocupada, me lo dicen en distintas partes, en el supermercado, en la calle, hay mucha gente que está muy preocupada de que a esto le echen tierra y no pase nada. Y la gente la verdad está aburrida de la impunidad y de la corrupción desatada en Chile. Y esta vez, está sin filtro, estamos nosotros y nosotros no vamos a enterrar el tema, vamos a comer todo el año de esto. Póngame, por favor, vaya tirando lo que quiera, tira lo que quiera, video full, tira lo que quiera. Ay, no. Finalmente, agradecer a mi abogado, Luis Hermosilla, amigo y compañero de toda una vida, que con tanta generosidad y con tanta amistad me ha defendido ante este congreso. Ay, no, mamma mía. ¿Hay alguna posibilidad, están preguntando los expertos de Photoshop, de Inteligencia Artificial, si pueden recortar a Chávez y dejarlo solo? Digo, Blumer se cree que eres morido. A ver, Pancho Rego. Falta el de Pausa también que tiene. Sí, no, tenemos. A ver, tiene otro, ¿no? Sí, busca, busca. No, 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 si están escuchando estas mensajas. Ya, a ver, a ver. Pausa Rego. Mira, bien simple. Hermosilla es un mafioso. Y los mafiosos actúan en lógica de bravucones. Mienten, coimean, ofrecen lucas. Y cuando están encerraditos en una oficina, con el resto de los abogados mafiosos con los que trabajan, defendiendo el que ponga las lucas. Porque Chávez puso las lucas, pero después las puso Miguel Ecclips. Estos compadres son así. Son mafiosos. Son mafiosos. No le escuché. Sí, no le escuchaste. Por amistad. No, que puede ser que haya sido gratis. Que no le pongan el lucas. Son defensas del Estado. Son las concesiones constitucionales. Yo creo que, bueno, yo creo que... Y da lo mismo. Da lo mismo. ¿Qué importa? Si el tema es que estos mafiosos siguen trabajando con impunidad. Compadres, son 775.000 páginas. Páginas. Y subiendo. El caso Hermosilla con Sergio Muñoz es el 0,02% de todos los mensajes. Y acá está gustando. Empecemos que la derecha. Son todos. Transversalmente los que en algún momento... ¿Usted dice que son todos? A ver. Son todos. Y tenemos que ser ustedes. No vaya a saltar el fiscal Valencia pidiendo la información, Pancho Reyes. Oye, Gonzalo. Seguro que van a aparecer todos. Permíteme, por favor. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. La bomba racimo. Esta cuestión es para allá y para acá. Y esto yo ya lo vi. Lo vi algo similar cuando vino Soquimis, las clases de ética. Esto ya pasó. Si estamos... Todo lo que no se habla, vuelve a pasar. Ya, pero espérate. Pero mira. Financiamiento regular de la política. No, pero estamos hablando de lo a mí. Acá han metido a jueces. Ya, pero es que... Me han dicho que en el Congreso hay... Gonzalo. ...dictos de senadores, pero... Gonzalo, mira. Gonzalo, es que esto siempre ha pasado. Lo que pasa es que hoy día hay más conexión con las redes sociales. Pero esto siempre ha pasado. Si esto no es algo nuevo. Pero permíteme decir, ¿por qué yo digo que es una bomba racimo? Y ¿sabes lo que llama la atención? Que cada vez que me aparece el proyecto Dominga, un proyecto que fue rechazado, aparece la palabra corrupción. O sea, para la gente de Coquimbo, agradezcan que ese proyecto se rechazó porque fue un proyecto que nació corrupto. Pero además, ¿por qué digo que es de lado y lado? ¿Saben ustedes quién fue el abogado defensor del proyecto Dominga? Porque el proyecto Dominga se rechaza y después van al tribunal. Fue el actual ministro Cordero. ¿Cómo? El actual ministro Cordero fue uno de los defensores del proyecto Dominga. A ver, a ver, a ver. Dame pluma, dame pluma. Dame pluma, dame pluma. Y eso yo sí. No me encanta. Es del Freud. A ver, a ver, repíteme. A ver, Pasita. A ver, Pasita. Hay que vericiar el celular. A ver, Pasita. Aguante. Múteamelo a todos. Déjame solo a la paz. Múteamelo a todos. Déjame a la paz. A ver. A ver, a ver, muchachos. Espera un poquito. Paso, Suárez. Repíteme, por favor, lo que dijiste y a ver si pueden los muchachos arriba meterse a Google y rápido. A ver. El actual ministro de Justicia fue el defensor de la minera Dominga. Cuando Dominga fue rechazado, fueron a los tribunales ambientales y pum, resulta que el ministro Cordero, entonces resulta que esto, el presidente dice, cuando asume el cargo, no a Dominga. Pero resulta que los ecologistas quedaron mirando para la esquina porque el ministro, por supuesto, si yo, es una información que se de cerca. Está sin hilo. No, entonces cuando yo le digo que es una bomba de racimo, es para todos lados. Entonces yo me pregunto si el señor Hermosilla, amigo de todos los que hemos nombrado acá, cuántos WhatsApp tendrá con el ministro Cordero, que era el defensor de la minera Dominga. O sea, por favor, aquí hay hartas cosas. No le echemos la culpa a un lado o al otro. Aquí está, va a salpicar para todos lados. ¿Quieres poner algo en el vuelo, no? A ver. Déjame decirte algo. Nos vamos a mostrar con fotos de grandes autoridades con un gobierno. Diputados PS esperan que el nuevo ministro de justicia no venga a hacer lobby por Minera Dominga. ¡Ah! El lobby... Los socialistas Daniel Manucheri y Daniel Melo afirmaron que estarán atentos al actuar de Luis Cordero Vega, quien como abogado representó a Andes Ayrón. Corrobar lo que dice... Imagínate, la gente de Coquimbo debe estar agradecida que en su momento tuvieron un hombre de Estado. El ex intendente Ibañez que votó en contra de un proyecto no solo por los animales, no solo por el daño al medioambiental, sino porque algo olía de que no estaba bien, porque era un hombre probo. Y la corrupción en ese proyecto se veía, se olía en el ambiente. Y ojo, en la época había gente a favor del proyecto Minero Dominga de gobierno de la época, que no era, es que era el gobierno de Bachelet, había gente de la época y había gente de esta, digamos, de derecha. Todos se unieron, ahí había una especie de colusión para que aprovearan un proyecto que nació corrupto. Y cuando pierde y votan en contra, el actual Ministro Cordero va a defender a la Minera Dominga. Y Boric llega y lo pone de ministro. Y la pregunta acá, y la pregunta que se hace a la gente. Porque acá el ciudadano común y corriente, uno, ¿cierto? Dice, bueno, están los ministros, están los jueces, están los fiscales, están... Bueno, uno dice, bueno, la prensa, el cuarto poder nos va a salvar. A ver. Ya estamos en contacto con Luis Hermosilla. Yo siempre lo digo, Lucho, sorry que de repente te pueda afectar, pero tú eres mi compadre y, por lo tanto, las personas que eventualmente consideren que soy debilito para entrevistar a mi compadre tienen todo el derecho a pensar que es porque lo quiero mucho. Lucho Hermosilla, ¿cómo estás? Hola, Fernando, ¿cómo estás? La verdad es que esta declaración inicial la tenemos que hacer los dos porque yo también soy compadre de Fernando. Así es verdad. Entre medio está Baltazar, nuestro regalón. Y efectivamente yo entiendo que tú has hecho y siempre has hecho un trabajo profesional. Ah, yo creo que, muchachos, yo creo que... Apaga las luces, nos vamos, cerremos. Estamos, cerramos, ¿no? Don Golza, paramos, hoy día paramos el programa antes. ¿Por qué no abrimos nuestro WhatsApp mejor? Abrimos antes, hoy día, ¿no? Abrimos los WhatsApp. Abrimos todos al mismo tiempo. Yo los abro siempre cuando no me revisen la... A ver, Checho Irani. No, es que ahí lo que pasa es que a mí me llama la atención. Que no estemos sorprendiendo. Si Luis Hermosilla va a aparecer en foto y en contacto con mucha gente. Cuidado, no vaya a pasar lo que pasó con el caso Sokinich. Checho no tiene fotito con él. Oye, no, pero si yo tengo muchas fotos con él. Porque si toma café ahí en el café en Pucón, donde se junta todo el mundo. Y siempre estábamos sesentados en la mesa. Oye, si ahora, ahora los que digan... No, pues sí, era un abogado destacado de la plaza. Pero yo les digo lo siguiente. Ojo, hasta Presidente de la República van a salir en fotos con él. Porque era un gallo con muchos contactos, con muchos tentáculos por todos lados. Y no se extrañen que cuando empiecen a aparecer gente de este gobierno, van a echarle tierra a esta cuestión como le echaron en el caso Sokinich, que solo condenaron a dos personas. No puedo estar más de acuerdo con el Checho. De verdad me extraña en este caso, es que en los audios de Luis Hermosilla, con Leonardo Villalobos, él reconoce la comisión de delitos. Y el hermano también. Él dice públicamente, lo que estamos realizando, él dice un gravato, la hueá que estamos realizando acá es delito. Y por eso hay que hacerlo de esta forma. Yo me pregunto, ¿por qué en cinco meses, seis meses, el Ministerio Público no ha formalizado a Luis Hermosilla? ¿Cuánta gente habrá en el teléfono de Luis Hermosilla que serán jueces de la República? Ministros de la Corte Suprema, ministros de Cortes de Apelaciones, presidentes de la República, diputados, senadores... Oye, pero un flaco vende un CD en la calle y lo mete en preso. Compadre, entra con una pera a la República de Sarteado. Esa es la percepción de la gente que cree que la justicia no es igual. La abuela va a meter bola de cristal. Veo en mi bola de cristal, estoy recibiendo señales. Momento, necesito concentrarme. Veo en mi bola de cristal, en la bola del abuelo de cristal. ¿En la bola del abuelo? Sí, es el abuelo la bola, se la pido prestada. Se la pido prestada. No, eso no me hubiese gustado ver. Veo, por favor, déjenme concentrarme. A ver, a ver. Veo. ¿Qué estás viendo, abuela? Pensamos lo mismo. Veo caer. No sé si esa es la música más adecuada, tendría que ser algo más terrorífico. Veo caer, porque las fotos yo le encuentro razón al colega que fotos habrá miles. Pero veo caer a dos ministros de la Corte Suprema. Veo a un hombre macizo, déjenme, estoy recibiendo señales, de abdomen prominente, que se convierte definitivamente en el hombre más poderoso de Chile, porque tiene de las gónadas a una cantidad importante de políticos, tanto del gobierno y empieza a administrar ese hombre. Veo aquí, de a poco, empieza a sacar una información y la empieza a equilibrar, uno de acá y otro allá. Veo que caen, Hermosilla veo que no cae, cae Quintanilla, pero no Hermosilla, veo que caen tres importantes notarios. Veo que no caen tres minutos, pero no caen tres minutos, pero no caen tres minutos. Se nubla, se nubla, se nubla, se nubla, está el hombre poderoso. Senadores, diputados. Jefe, el segundo piso, por favor, déjame concentrarme. Senadores, diputados, a ver, concentre esa abuela, ¿senadores o diputados caen o no? Por rebote, eso me dice la abuela, por rebote, no directamente, por rebote. Y no, se empieza a ir, se empieza a ir, se empieza a ir. Pregúntele por el mago Aldivia y Orsini. Es que ya abuela. Se fue, se fue, se fue. Se cerró la abuela. Connie, Connie, ¿está nervioso el sector de la derecha o no? ¿Está tranquilo? ¿Cómo lo ve usted? No sé, no puedo hablar por los demás, pero a mí me parece que esto, si hay hechos constitutivos de delito, independiente de qué posición política se pueda tener, si se quiebra la institucionalidad, si incurre en delito, bueno, tiene que ser sancionado, venga de donde venga. Lo único que yo quiero, quizá, y no quiero defender especialmente al Ministerio Público, pero este tema es tan delicado y tan complejo en cuanto a la cantidad de información que hay, que el Ministerio Público tiene probablemente una sola chance de poder formalizar a Luis Hermosillo. Lo va a formalizar, el punto es que tiene que tener todos los antecedentes al minuto que lo haga de tal forma que no quede nada afuera. Entonces yo entiendo que es por eso que se está dilatando un poco el tema, porque cuando es un delito acotado, cuando es un hecho así acotado, es mucho más fácil de poder hacerlo de manera rápida, pero cuando es un tema como este, donde también tiene muchas aristas, bueno, evidentemente que yo creo que es por eso que tiene la... Es mala, si yo sé, pero... El que sigue sin ser imputado es muy mala. Lo tengo claro, pero sí creo también de que hoy día ya tenemos la institucionalidad en el suelo, lo decía la diputada Giles antes, tenemos la Fox, en todo aspecto, o sea, nadie respeta nada, todo el mundo se salta a la institucionalidad, tenemos al presidente de la República ahora criticando a otro poder del Estado, un poder del Estado que entre paréntesis durante la Convención Constitucional querían que no existiera especialmente lo que es el Senado, tienes parlamentarios que se saltan a la Constitución permanentemente, tienes poderes del Estado que se intervienen en otros poderes, o sea, es tanto el nivel de desastre que tenemos en términos institucionales que yo creo que igual es importante ser preciso y también ser riguroso respecto de esto, porque acá va a haber mucho, hay hechos constitutivos de delitos y que requieren toda la sanción a todos a quienes lo hayan cometido. Va a haber temas de cagüín, van a haber filtraciones, y eso todo se va a terminar mezclando. ¿Sabes lo que pasa, Coni? ¿Sabes, Coni, lo que me pasa a mí? Creo que para la gente que nos está viendo y para la gente que nos está escuchando, también es importante tener eso en cuenta, eso no se trata de sostener la estantería ni nada, pero se trata también de diferenciar bien cuando estamos hablando de delitos y cuando estamos hablando también de cagüines y cosas de ese tipo. Pero ¿sabes lo que pasa, Coni? Que yo creo que a la gente, el ciudadano, a todos nosotros estamos ya podridos de estos niveles de corrupción, de coima, y que al final nadie se va a preso, nadie se va a la cárcel, o sea, nadie se va a ninguna parte. Entonces, lo que uno espera, dado esta situación y este escenario, es que aparezca alguien con la motosierra y empieza a desplumar todo. Yo no creo que eso vaya a pasar, Gonzalo. Yo creo que aquí es tanto el nivel de las esferas políticas que van a tratar de sancionar a uno y a otro y los demás van a enterrar este caso. Se van a proteger entre ellos. La casta política chilena va a tratar de protegerse a toda costa y yo estoy de acuerdo con lo que dice la Marcela. Hoy día la persona más poderosa... La abuela, la abuela. La abuela, que diga, estoy tan, 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 comparto de que hoy día la persona más poderosa de Chile es el fiscal nacional que tiene en sus manos antecedentes de toda la casta política chilena para hacer y deshacer. O sea, lo tiene a todos, como dice la abuela, las gónadas. Exacto. Inti, los fachos pobres, acá ha representado mi persona, segundamos la moción. Oye, una pregunta, una pregunta que a mí no me molesta que la prensa tenga información. O sea, hay que agradecer. Hay que agradecer. Pero espérate. Parece que estamos los ocho de acuerdo. Pero escúchame una cosa. Yo te quiero preguntar lo siguiente. ¿Por qué se le da tanto poder al fiscal? ¿Por qué él maneja toda la información? Y toda esta información que ha estado apareciendo en la prensa, ¿quién la está filtrando? Ministerio. Porque es toda la información filtrada, toda. Toda, toda filtrada. Nada, nada tiene suerte. Entonces, esta cuestión, yo estoy de acuerdo contigo y en ti, esta cuestión la van a tapar sí o sí, porque tengo la sospecha. Yo estoy mirando mi bola, no la bola del abuelo, estoy mirando mi bola y tengo la sospecha que si se diera a la luz todo lo que hay ahí, se cae el sistema democrático entero. O sea, no hemos enterado que estamos viviendo en un país bananero. Esto se va a cortar por el hilo. La gente está reclamando porque Checho habló de su bola, la gente está pidiendo que por favor le saquen esa imagen. ¿De la mucula mía? Sí. Esto se va a cortar por el hilo más delgado. Esto se va a cortar por el hilo más delgado. Esto se va a cortar por el hilo más delgado. Porque aquí yo le aseguro que ningún pez grande va a caer, porque eso no ha pasado nunca en Chilo, se tapan. ¿Ustedes creen que el director de la PBI que está detenido no tiene audio, no tiene cosas? Obvio que el hombre se va a defender con lo que tiene, si no va a caer solo. Si cae, cae solo. Yo estoy de acuerdo con la paz. No va a ser así. Yo creo que esto va a terminar. Van a tirar algunos conejillos de India ahí, cargos más chicos, unos representantes más chiquititos de algunos partidos, los van a dejar ahí, que se quemen en la hoguera. El estilo Policy. Y se van a salvar todos los grandes que están arriba. Al estilo Policy. ¿Cayó Camila Policy? ¿Cayó? ¿Y qué más? ¿Qué más? No, a esa la vemos mejor que nunca. Pero no cayó nadie más. Entonces uno dice, ¿dónde está la red? Ayer veo algo bien interesante. Dijo, la Camila Policy tiene toda la prensa por en su casa, saben todos los movimientos. Y nadie sabe dónde está Luis Hermosilla, nadie sabe dónde vive. Probablemente tenga información tan secreta, impactante, que yo creo que Hermosilla va a ser difícil que caiga. Ahora, igual yo quiero rescatar un punto que tiene que ver con la prensa. Porque finalmente, del caso convenio, de esto, de la enfermedad de Rojas Bade, de lo que queramos, la razón por la cual los chilenos nos hemos enterado de la asquerosidad que hay adentro es gracias a la prensa. Entonces en ese sentido, tenemos que tener mucho cuidado y espero que el panel de la frente esté conmigo de acuerdo en que todas estén intervenciones estatales, como las propuestas de la Camilera Vallejo, de tratar de hacer comisiones de la verdad para que el Estado tenga control sobre la información, sobre los medios, es una herramienta precisamente para que estos altos cargos políticos tengan control de la información que le llega a la gente en su casa y muchas de estas cosas no se sepan. Por eso, la defensa de la libertad de perenza debe ser, pero, un eje fundamental de la democracia. Yo creo que... Yo creo que... yo creo que... Primero, aquí esta cuestión yo comparto contigo, porque todo lo que estás sabiendo, menos mal que se está sabiendo, ahora lo terrible es que la información que se está filtrando hasta ahora... ¿Le llegó algo recién? no nada, no, no, yo no tengo bolas de cristal ni bolas de nadie no veo mis bolas tampoco no se las ve porque el agua está muy grande no, no tengo tanta pasa todavía, pero oye, perdona la gente me está pidiendo que por favor me está pidiendo que por favor Checho no vuelva a hablar de su bola, está la gente alegando aquí que no pero lo que sí quiero decir es lo complejo lo complejo de esto es que esta información finalmente que develaba o que estos avisos que daba el director general de la PDI tuvieran que ver con materias tan sensibles que afectaran directamente al ex presidente Piñera y a otras autoridades más yo espero que eso sí se investigue y se clarifique porque esto tiene que ver no solamente con la filtración, yo sé que probablemente, una cosa, voy a decir algo una me parece extraño es como un tipo tan informado tan inteligente tan conocedor del sistema llegue a la fiscalía y le quita el teléfono y se le logra descubrir toda la información ¿de verdad? actúa sobre seguro actúa sobre seguro que era tan instocable que nunca le iba a llegar nada a él bueno, finalmente también habla ahí en el sistema que finalmente le llega los fiscales pescan convenio, perdona convenio un poco lo mismo tú dices pero cómo va a ser tan burdo actúa sobre seguro no está bien pero no empatemos con el convenio estamos hablando de Piñera y las frustraciones que hay respecto a algo del caso Dominga y otros casos que a mí me parece a mí me parece que debe investigarse y clarificarse el abogado Mariano Rendón comunicó por la prensa el día de ayer o anteayer que va a solicitar se anule el sobreseguimiento de la causa de contra de Piñera por el caso Dominga no, lo pongo sobre la mesa porque es un hecho el mismo que se paró a saltar ahí se tomó el Senado pero te digo que hay dudas se plantean dudas respecto pero estamos llenos Inti estamos llenos de dudas yo tengo dudas qué pasó con el caso Fundaciones que parece que ya no es tema tengo dudas qué pasó con el financiamiento ilegal de los políticos que se tapó tengo dudas qué pasó con el asesinato del teniente Ojeda que pareciera ser que ahora es privada la información y nadie sabe cuando todo el mundo sabe y tiene certeza que está el gobierno de Venezuela detrás de esto y que el Partido Comunista defiende esto se perdona pero la confianza no está en el tema de Piñera la desconfianza de la gente está en toda la institución del país y absolutamente está enfrentada así que tratar de hacer un aprovechamiento político de una persona que hoy día no se puede defender porque está fallecida me parece una mala pregunta simplemente simplemente no sino ningún aprovechamiento político estoy simplemente planteando de que el problema es muy grueso yo no sé cuánta información más podrá tener Hermosilla de verdad son 770 mil imagínate era bueno para el celular cuánta información más tiene Hermosilla Hermosilla en uno de los audios dice que tenía como el poder para mandar a quemar una oficina del servicio de puesto interno ¿no? sí o sea ¿quién quemó la oficina del servicio de puesto interno en el caso Soquimici cuando hubo financiamiento ilícito de la política donde estaban todos los colores políticos involucrados pero resulta que ups ahora una persona en el 2024 aparece en audios hablando de quemas de oficina del servicio de puesto interno pero resulta que eso pasó harto año atrás pero totalmente harto año atrás pero si este gallo tiene sus años pues ya muchos años eso quiere decir que está todo metido y cuando tú veis que se roban los computadores del ministerio de desarrollo social junto cuando iba a ir la PDI a a a a llenar a llenar a llenar la oficina se soplaron la información cuando tú escuchás a Hermosilla decir mira a mí me soplan por acá a mí me soplan por acá ¿quién dice que estas cosas no están relacionadas? o sea hoy día la confianza en la fe pública no existe hoy día van a llenar un ministerio del estado y desaparecen los computadores ayer ayer allanaron las dependencias del ministerio público de los ángeles por parte de la fiscalía de Ñuble por vinculaciones que existen entre un defensor local con un fiscal que sus esposas son amigas y están casados y tienen un estudio jurídico ¿en quién creo? de esto estamos hablando ayer la cosa se puso ya tóxica esto está tóxico no se van a quedar y ¿sabes lo peor de todo? es que ya ¿cuáles van a ser los candidatos que le van a presentar los partidos políticos a la gente? porque al final los partidos políticos se van a quedar sin mundo político y van a buscar tres o cuatro perdón sobre ese punto en los partidos les pregunto me imagino yo que están haciendo un checklist y le estarán preguntando a los posibles candidatos flacos ¿tenía algún audio con Hermosilla? dime el tiro si no next o no o vamos a encontrarnos con un sorpresón ojalá yo creo que van a haber varios que van a revivir muertos porque no les queda de otra porque hay partidos ya que están medio en decadencia y que necesitan empezar a revivir muertos mucha gente lo contrató como abogado y a lo mejor con la mejor de las intenciones porque tenía un prestigio que ahora sabemos que no era tan buen abogado sino que usaba malas palabras pero la pregunta de los candidatos ¿estás en cosas raras con Hermosilla sí o no? no, claro no es si lo contrataste por ejemplo aquí mostramos algo muy fuerte aquí mostramos a Paulsen a Paulsen tratando a su compadre que se yo yo no hablaría sobre Hermosilla porque es otro a mí no me contan si Paulsen sabía o no sabía que este señor tenía este tipo de prácticas es su compadre entonces tampoco subirse a la ola porque mucha gente va a estar relacionada y no todos son compadres pero como periodista ¿tú crees que él le va lo va a encarar? no, claro que no no, claro no nos puede ir a entrevistarlo pero yo creo que ahí tenemos que ser responsables también sobre todo quienes estamos expuestos y nos sacamos de repente una foto acá y una foto acá no todas las personas que aparezcan que saludaron se sacaron una foto se tomaron un café con Hermosilla son delincuentes hay que tener mucho cuidado porque va a salir una lista de nombres eternas fotos tenemos 700 mil páginas de whatsapp pero un whatsapp puede ser hola oye estoy considerando tu servicio me manda un presupuesto da lo mismo tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido de entender que va a salir una lista enorme de gente y quienes son los vinculados y quienes están vinculados a casos de corrupción pero pueden haber whatsapp así medios tipo en código Luis se me echó a perder el filtro de la piscina puedes venir a la otra no sé esos son los mensajes en código oye ese es otro se me echó a perder el filtro hay algunos hay algunos mensajes que está del director de la pdi como erótico eso es la piscina lo sentí yo como que me pasó algo con ese mensaje se me echó a perder el filtro de la piscina me dieron como ganas cierto que significa otra cosa ese mensaje no era es otro turbio algo como eroticón una apuesta ¿a quién estaría dispuesta a entregar su whatsapp entero a otra persona del panel? ¿alguien estaría? yo yo no entrego el tiro yo tengo la obligación además yo estoy obligada legalmente perdón Pancho ¿se lo pasaría a tu polola? yo no tengo ningún problema no Pancho no se lo pasé a tu polola no se lo pasé es que puede pasárselo al ministerio público Pancho mejor que siga pololeando no hay tonteras pero yo creo que los partidos políticos yo creo que los partidos políticos no han entendido nada ¿cómo haces eso? yo creo que no están haciendo el checklist y si lo están haciendo no van a hacer estoy de acuerdo y creo que van a presentar a gente pelotudísima seguramente que va claro que va a aparecer probablemente con algunos problemas parece que va Tombolini yo creo que más bien yo creo que más bien los partidos políticos están concentrados en este momento en lo que ustedes señalaban antes todos en una unanimidad increíble en este programa más bien en taparse unos con otros porque aquí hay problemas por todos lados van a aparecer cosas por todos lados y yo creo que están concentrados más bien en esto en cómo equilibran en cómo por eso se tiran estas por ejemplo las declaraciones de Camila Vallejo yo creo que tienen que ver un poco con eso y la respuesta del fiscal creo que tiene que ver con eso con decirle a ver un momentito con información paremos si se van a defender no se le pase de rojo si no se van a caer pero es solo la frase de Camila Vallejo además de ser enferma como dice la abuela de pelotúa en términos de hablar de una red de corrupción yo no le he dicho eso a Camila Vallejo una palabra que usa los pelotudos que a mí me gusta además de ser muy desubicada para el cargo que ella tiene es esta eterna idea de que ellos siguen siendo de la calle revolucionario estos de cuello y corbata como si ella no fuera parte de los cuellos y corbata como si la clase política el gobierno no fuera parte de las camisas y corbatas de las chiquitas y corbatas entonces es como pero me van a salir todos los amigos y no sabemos si puede estar ella no efectivamente hay gente de cuello y corbata que es bastante decente y hay otros que efectivamente se han conocido delincuentes de cuello y corbata y lo que dijo la ministra Vallejo para ser justo es que se pudiera evaluar la posibilidad que existiera que existiera alguna organización criminal pero quien es el principal culpable de todo lo que nos está pasando en Chile cual es usted señor el principal culpable y le voy a explicar por qué con su voto en qué estaba pensando la gente cuando eligió por ejemplo a Rojas Valle que creyó que él tenía las condiciones para escribir la carta fundamental de la república entonces dejemos de no tonteras tenemos unas pésimas autoridades porque han sido elegidos por usted ahora que viene un periodo a grandes elecciones fíjese bien a quien le va a dar su voto revise un poquito porque también como ciudadanos tenemos que ser responsables de elegir aquellas personas que por lo menos sean pro es la mínima exigencia que le podemos exigir a nuestras autoridades así que no nos deliguemos la culpa todos tenemos culpa de lo que está pasando en Chile muchachos tengo que saludar a mis auspiciadores al regreso ponganme en el wall de qué vamos a hablar Euge alguien que nos quede dar garantías el ministro Grau abran las puertas al censo